Hola, soy O-Rainz y aquí estoy con Rugby Union Team Manager 4 y el equipo Benetton en nuestro primer partido amistosos del rugby calpisano y bueno cosas que hemos hecho tema de staff tenemos un montón de entrenadores porque el tema de asignar los entrenamientos viendo como era el entrenamiento en la delegación necesitamos todo esto para tener a todos los equipos que por principio en la academia y juveniles a tope entonces eché a todo el personal y empecé a fichar a entrenadores de ataque a tope y son los que vamos asignando entrenadores de defensa, entrenadores de alguna de las partes y luego he cogido cuatro o sea otros entrenadores más con unas medias decentes que suben el tema lo que estaba viendo es que si asignas a uno a varios equipos va perdiendo su efectividad y luego estos como digo pues aquí todos los tengo a 99 todos estos estarían a 99 y con este otro que tiene unas medias bastante decente pues conseguimos que tenga eso no es difícil luego encontrar entrenadores que tengan staff conjunto el resto de cosas es muy fácil realmente que simplemente eliges un tipo de entrenador que no va por estrellas por valor de 90 a 100 y aquí tienes este de 99 y luego es muy fácil negociar con ellos hasta cumplir sus expectativas y puedes elegir incluso el que menos cobre al igual que esté ya en equipo entonces lo más complicado encontrarnos que sean un poquito más compensado para esa otra parte de el que sumarice no por ejemplo aquí pues tiene más carencias de momento hemos dejado que sea el entrenador principal que esté asignando los entrenamientos esto no me gustaba como lo hacía otras veces esto de momento lo tenemos así y ya tenemos algún lesionado y los grupos bueno pues un grupo con los delanteros otro con los dos defensas bueno poco más al final en contratos solo tenemos tres jugadores que dejamos seguidos estoy viendo que es posible asignar jugadores a la academia esto no se puede hacer en la versión anterior entonces los jugadores jóvenes si los podemos hacer en la academia por lo tanto es una opción en vez de cederlos llevarlos a la academia un jugador veterano obviamente entiendo mira un jugador veterano también o sea cualquier jugador lo puedes pasar a la academia para que coja un poquito de un poquito de forma y demás y demás pero bueno si lo tenemos una equipo profesional entiendo que adquirirá mejor lo para que también puede que no juegue puede que no juegue y tengamos algún problema así que nada seguimos un poquito con lo que teníamos tema de de mejora de instalaciones el estadio bueno no sé da un 8% y entiendo que esto no es igual un 8% y nada vamos a por el primer partido lo que tenemos puesto en tema táctico hemos hecho poquita cosa con todo esto de ajuste estructurado esto de patear fuera cuando el tiempo se acabe si se va ganando obviamente y de momento esto no ha tocado nada en tema táctico no ofensivamente bueno pues pues expansión en la parte delantera balanceado y conservado atrás y aquí este este es el un poquito de más intensidad a menos para no desbordarnos nunca he tenido muy claro esto no he hecho nada de momento nada de de playbooks a ver poco a poco que nos vayamos otra vez haciendo y el equipo bueno lo he elegido un poco a mano así que bueno a ver que que obviamente están eh asignados pues se puede decir todos los jugadores de calibre nacional están metidos aunque sea de supleo así que nada vamos allá tenemos nuestro primer partido ante la de rugby calvisano bueno nuestros jugadores estamos hablando de equipos de una división inferior deberían ser menores pero bueno tenemos la opción de 2d 3d o rápido vamos a partido 3d cambio un poquito defensivamente a nuestro respecto y 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 me gustaba cuando aparecía en la que no sé cómo va esto para elegir las jugadas podemos elegir esto cambiar estas cosas y elegir las jugadas y que sonación los agujeros un poco porque mucho vamos a patear cerca no hemos seleccionado un paseador y ganando en el ensayo ¡Gracias! Es que no sé lo de las jugadas. No sé si es que voy a tener que establecer el playbook. Esto parecía por ahí. Pero... Yo no he elegido ninguna. Quizá haya que elegirlas. ¡Gracias! 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 Se ponemos toda la auto maneja. Vamos a dejarlo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a superar el science club. Y vamos a... ...patear a banda. Cero line-out. Acabamos un segundo ensayo. Vamos a hacer una tabla al descanse. ¡Gracias! Se van juntos a hacer el ensayo. Se han robado. Vamos a retornar. aunque ha pasado haya tirado fuera hacer line out Vamos a cambiar ahora. Oh, tantos grandes lanzadores. Tienes que hacer. 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 Este es un ensayo. Este es 7.22. 8 salardes. Marco Zanon. Hombre del partido. Bueno. Lo bueno es que nos da. Para el tema de. De victorias. Esto ya nos va contando. Nos piden un 40%. Así que bueno. Estos amistosos nos pueden valer. Para coger algo con un poquito de holgura. Así que bueno. Tengo que ver bien esta parte. Que no me está convenciendo mucho. Para establecer los playbooks. Pero me gusta cuando. Podía hacerlo. Directamente. Estas son las que hay. Que son todas iguales. Que tendría a ser. Aunque quiero ver la jugada. Si me la puedo enseñar. Que ni siquiera se ven. Aquí donde. Se pueden elegir. Aquí la 1, la 2, la 3, la 4. Realmente la 1, la 2, la 3, la 4. Son iguales. Pero. No me gusta. Estaba. Lo tenía mejor localizado. La otra vez. Tendremos que. Que a lo mejor es. Ah. A lo mejor es esto. Lo que. Lo que define un poco. Sí. Creo que era algo así. Vale. Esto sería el playbook. Esto el estructurado. Haciendo tal. Esto. Nos va a permitir. En los partidos. Yo creo. Poder elegir. Creo que es así. Igual que aquí. Que a lo mejor. Eh. Nos lo va diciendo. Y es mejor el estructurado. En este caso. Para que siga eso. Vale. Poco a poco iremos. Iremos viendo. En el momento ya digo. Tenemos un. Un lesionado. Una semana. Ya están. Los doctores. Los doctores. También. Obviamente. Con el tema del staff. Tenemos un doctor. De cinco estrellas. Otro de cuatro. Un fisio de cinco. Cuatro. Dos de cinco academia. O sea. Que hemos mantenido al que estaba. Que eran cinco estrellas. Y uno está asignado. A la academia. Y otro está asignado. A los colts. Así que bueno. Poco a poco. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver. Si podemos hacer alguna. Incorporación. Habrá que. Echar un ojeo. Esto es un poco. Por. Jugadores. Vamos a ver. Que hay en la transfer list. Son todos. Nacionales. Ah bueno. Que se puede elegir. Realmente. Un internacional en venta. Cody Taylor. Hooker. Bueno. Vamos a ver. Allá. Nuestra lista. Las sesiones. En los cuantos. Nacionales. Podríamos. Regresar también. Pero bueno. Tenemos aquí. A este. Que podría. Reforzar. Nuestro puesto. De hooker. Los ejes. Hooker. No estamos mal. Pero solo son profesionales. Ni siquiera son de. Calibre nacional. De hecho. Ningún primera línea. Un par de. Primera línea. De categoría. Nacional. De calibre. Se nos puede ver. Un hooker. Internacional. Bastante bien. Aparte. Tenemos bastantes plazas. Este sería. Un jugador de Nueva Zelanda. Pero tenemos bastantes plazas. No sé dónde estaba esto. La cuota. Solo tenemos dos plazas. Como ya están. Las once. De jugadores de Australia. Nueva Zelanda. Sudáfrica. Así que nos encaja bien. Vamos a hacer una oferta. Venga. Bueno. Esto. Luego. Solo puedes hacer una. Bueno. Este es su valor. Lo han puesto en venta. Si lo han puesto en venta. Entiendo que. No lo. Requieren. Vamos a hacer. 150. Empezamos. Un poco. Le damos. Dos temporadas. Tiene 22 años. Internacional. Club Close. Esto no sé muy bien qué es. Ha rechazado. Yo creo que. Ya. Ya. Está dentro. Esto es. Esto ya. Solo se puede hacer. Como una por mes. No. Vamos a seguir. Esto. Astia. Es una. Una bala. Y la pierdes. Pero bueno. Bueno. Estábamos probando. Un poquito. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada. Nos volveremos ya. Cuando arranquemos. Temporada. Vamos haciendo. Un poquito. Con el juego. Realmente. Ahora somos amistosos. Hace bastante tiempo. Hasta el primer partido. Y a ver si. Hacemos algún ajuste. En el equipo. En el tema de entrenamientos y demás. Así que nada. Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.